... Castilla y León ha participado en el XXVIII Salón de Gourmet de Madrid... ...un espacio donde mostrar el potencial de la industria agroalimentaria de la comunidad... ...Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha visitado este salón profesional donde ha querido recordar que gracias a este evento... ...en 2013 se realizaron más de 2.132 encuentros comerciales. Se incrementó un 80%, estamos hablando de una fuerte presencia... ...creo que además todos los que nos quieren encontrar a través de la marca Tierra de Sabor... ...cada vez encuentran a las empresas de Castilla y León en esta feria con más facilidad... ...y empresas que antes venían con stand propio... ...pues han decidido venir en el stand de Tierra de Sabor... ...porque su salida al mercado es todavía mayor". 61 figuras de calidad, 128 expositores de empresas, instituciones... ...el espacio de negocio Tierra de Sabor Club Selección, Unso Cooking... ...y todos los productos amparados por el distintivo del corazón amarillo... ...han estado presentes en este excelente escaparate... ...para los empresarios de la comunidad. Cumpliendo con la petición del Ministerio de Hacienda... ...la Junta de Castilla y León ha elaborado el análisis... ...del modelo de financiación autonómica vigente... ...documento del que ha informado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo... ...al Consejo de Gobierno... ...un análisis que revela que la actual forma de reparto... ...deja sin soporte económico al 20% de las competencias autonómicas. ...no ha sido un modelo suficiente... ...para financiar las competencias que tiene la Junta de Castilla y León... ...y de hecho, los recursos recibidos por Castilla y León... ...procedentes del modelo de financiación... ...no han cubierto ni siquiera los presupuestos... ...de las tres consejerías que prestan... ...los servicios públicos fundamentales... ...que son sanidad, educación y servicios sociales. Además, el Gobierno autonómico considera imprescindible... ...ponderar adecuadamente la dispersión... ...la baja densidad de población... ...el envejecimiento y la extensión de nuestro territorio. ¡Gracias!